Tierra Húmeda Una palabra en Chortí, área de acá del oriente Lo que se hacía era juntar bien la basurita Un área como esta Y se le metía a fuego Y íbamos a sembrar Seguramente la mente de nosotros estaba cerrada Viene el aflado y nos dice bueno ¿Por qué hacen eso? Es que están distribuiendo sus tierras Cuchurún Mi tierra húmeda es que intervienen Diferentes plantas En medio del Mar de Cacao del Callejón Ahí podemos poner el maíz Podemos poner el frijol Ahí podemos sembrar la yuca Ahí podemos sembrar La caña Y otras clases de Especies La tierra ahorita está por lo menos Bien fortalecida Porque ahora ya no se quema tan bien No que nosotros estamos Como quien dice con esta idea Esta práctica Conservando más el suelo Como nos dijeron Pues daba resultado Empezó ya hasta como dijo Van a nacer las plantitas La hierba, el mamón El tomate, el fin Puedo sembrar mi maíz Puedo sembrar mi frijol Puedo sembrar mi yuca Puedo sembrar mi camote Los beneficios que aporta realmente Con la fertilización del suelo De las hojas del madre de cacao Yo puedo cosechar hortalizas Para la comercialización El beneficio que nos ha dado Para la familia Es que ya no recorremos A buscar lenya para otro lado Sino aquí mismo en esta parcela La madre de cacao Incrementa la producción Por varias razones Una de ellas es por el abono verde Que produce las hojas de este árbol Que es una leguminosa Y por tanto con alto contenido de nitrógeno Y por otro lado las acequias Y la conservación del agua Incrementan el contenido de agua del suelo Entonces ahora se mira Que nos ha ayudado mucho Que es de mucha importancia Ya que allí lo que depende Es del interés y de la inteligencia De cada productor Para poder ir mejorando Su propio huerto o terreno Para poder trabajar Ya que este no es beneficio Para la institución Sino el beneficio es Para nosotros familiares La sequía nos viene afectando En los últimos años Pero gracias a Dios Nosotros con la siembra de este Cuchurún o maracacao Como le queremos llamar Nos ha venido protegiendo Estas acciones que hemos tratado De implementar para nosotros Son de mayor importancia Son las soluciones Y las posibles soluciones De los problemas que enfrentamos A diario los pequeños productores Porque queremos cambiar En realidad el futuro nuestro Y especialmente el de nuestros hijos Asociación opinión Diario disculpen El futuro họu Magistri 31 32 34